Muy buenas noches, bienvenidos al Informe del Tiempo. Santiago despertó con frío matinal, estuvo soleado y con más de 22 grados durante 3 horas y media en la tarde. El año 2014 en Santiago podría considerarse similar al año en curso, en relación con las condiciones climatológicas y con el comportamiento de precipitaciones hasta el mes de julio. Ese año 2014 culminó con un 40% de déficit de lluvias. Santiago se encuentra con cielos despejados, presenta 9 grados y un 63% de humedad. La media fue de 2 grados en Pudahuel y también en Huechuraba, en tanto que las máximas dieron cuenta de una tarde templada, con registro de hasta 24 grados en la Florida, Santiago y Huechuraba a eso de las 3 y media de la tarde. La costa de la zona norte varerá de nublado a nubosidad parcela en la tarde, mientras que al interior se verá escasa nubosidad, con nieblas matinales locales en Atacama y con máximas en Iquique y La Serena de 18 y 15 grados. La costa central verá el cielo cubierto, con claros ocasionales de sol a la tarde y extremas en Valparaíso de 10 y 13 grados, mientras que en Los Valles permanecerá mayormente nublado, con máximas que descienden gradualmente desde 13 hasta 11 grados. Mañana en el sol comienza la jornada con bajas temperaturas. Desde Ñuble y hasta Araucanía estará nublado, aunque a ratos con sol entre nubes, en tanto que en los ríos y en los lagos estará definitivamente nublado. El extremo sur estará mayormente nublado, pero con gotas ocasionales en Coyaique durante la madrugada y en Punta Arenas al anochecer, a la espera máxima que descienden pausadamente desde 8 hasta 4 grados. Isla de Pascua con sol entre nubes espera precipitaciones débiles y ocasionales. Juan Fernández espera buen tiempo y llega hasta 17 grados y muy lejos del mundanal ruido, vía las estrellas en la Antártica verá caer nieve débil desde mediodía. Antes de seguir, me gustaría darles un datito. ¿Conocen los nuevos envases de superpollo? Están buenísimos. Son más herméticos y limpios, secos por fuera y aún más frescos por dentro. Y como siempre, llenos de cariño. Los próximos días en la costa de la zona norte verán el sol entre nubes solo las tardes y en el interior el sol será compañero casi permanente, pero luego de las nieblas matinales en el caso de Atacama. La zona central permanecerá entre nubes y sol, aunque el jueves el sol permitirá que las temperaturas máximas asciendan para abrigar solo medianamente el ambiente. Sin embargo, mucho más al norte que en los ríos, en el Maule los días estarán fríos. En la zona sur pareciera que el sol adelantó sus vacaciones de invierno porque prácticamente no aparece. El miércoles en los ríos o en los lagos se inician chubascos al anochecer y continúan todo el día jueves, a lo que este último adhiera a la región de la Araucanía. Mañana martes en Santiago varará de nublado a nubos y aparecen en la tarde con esquemas de 8 y 15 grados. El miércoles con sol entre nubes a la espera de temas de 3 y 16 grados. Finalmente el jueves el sol aparece, pero entre nubos aunque rato se estará nublado y las temperaturas suben desde 4 y hasta 20 grados. ¿Qué es el asunto?